Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a En Forma con Moni, segundo día de entrenamiento con David Henao, actor conocido, modelo y además entrenador personal. David, por estos días con nosotros. Listos, listos para hoy. Hoy vamos a usar esos balones que vemos normalmente en los gimnasios y que nos dan una posibilidad de hacer muchos, muchos ejercicios diferentes que sobre todo ponen a prueba nuestro equilibrio. Y como ponen a prueba ese equilibrio, involucran el trabajo de muchos músculos pequeños que son por lo general los que nos ocasionan las lesiones. Entonces, este tipo de ejercicios que involucran equilibrio se los recomiendo a todos ustedes. Bueno, ¿qué vamos a trabajar específicamente o qué parte del cuerpo? Vamos a trabajar todo el cuerpo. Lo mejor es que este ejercicio, ustedes con un balón de estos, que lo pueden tener ahí en casa porque se consiguen fácilmente en las tiendas deportivas, pueden trabajar absolutamente todos los músculos del cuerpo. Espalda, abdomen, piernas, brazos, cuello, lo que quieran. Un ejercicio muy completo entonces, saliste en el pelón, el balón, la pelota y comenzamos en forma con Moni. Bueno Moni, entonces vamos al piso. Vamos a trabajar dos opciones aquí. Tú te vas a apoyar en el antebrazo, en el piso y yo en las manos. Ahí están dos estados del ejercicio, uno más avanzado y otro más para las personas que van a comenzar. Vamos entonces a poner nuestros pies en el balón y vamos a traer nuestras rodillas hacia el pecho, levantando la cadera. Ahora, podemos hacer 15 repeticiones. Comenzamos primero, como lo estás haciendo tú, entonces vamos a hacer tres series de 12 a 15 repeticiones, tres veces a la semana. Exhalamos cuando traemos las rodillas hacia el pecho. Cuando ya dominamos el movimiento, entonces lo podemos hacer solo con un pie apoyado en el balón. David, bueno el entrenamiento de hoy, se sintió muchísimo con el pelo, ya se va a bautizar el pelo, ¿es como una mezcla de balón con melón? Claro que sí, eso es más sabroso. Hay que tener creatividad siempre, hay que salirnos de lo común y de eso se trata el ejercicio y el fitness, de disfrutarlo, de innovar, de cambiar. Este ejercicio se puede hacer todos los días o también lo recomiendas dos, tres veces por semana. Tres veces a la semana lo pueden hacer. Siempre es muy importante que después de trabajar un músculo, le den un día completo de descanso para que ese músculo crezca y se recupere y puedan ver esa mejoría. Vean los resultados. Nos vemos mañana nuevamente con más En Forma con Mony.